Renace mi ser al sentir tu amor Y es que estás presente en cada rincón Nunca estoy solo si estoy con vos En todo momento y todo lugar Para mi conciencia eres claridad Mi alma se aferra a tu voluntad Siempre eres la guía de mi camino Dándole color y a todo sentido Majestuoso es tu poder Y bajo tu luz yo puedo comprender Que cuando mi alma no encuentra abrigo Ni la desolación rige mi destino Mi armadura es la fe Y siempre en mis versos cantaré Ay, 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 tú eres mi amor Toda mi devoción Luz e inspiración, camino de salvación Ay, 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 tú eres mi amor Toda mi devoción Luz e inspiración, camino de salvación Y toda mi confianza en ti está Solo con valor podré enfrentar La maldad que hay en el mundo Que busca desviar mi rumbo Siempre consagrado a tu ley Yo voy, solo tú conoces todo lo que soy Prendido voy de tu mano y sin miedo Fortaleciendo la raíz en mi templo En tu camino recto yo he de andar En la virtud mi paz puedo encontrar Fortalece mi espíritu en la batalla Si eres tranquilidad que anhela mi alma Despierta mis sentidos, luz de verdad Acompañándome en la oscuridad Yo te prometo seré tu mensajero De mis latidos, tú el reflejo Ay, 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 tú eres mi amor Toda mi devoción Luz e inspiración, camino de salvación Ay, 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 tú eres mi amor Toda mi devoción Luz e inspiración, camino de salvación Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!